qué pasa chavales estoy subiendo este vídeo en extremis a la prisa corriendo vale por subir os algo antes de irme a bilbao antes de irme son las 9 y 23 de la mañana y me tengo que pirar pero ya pero nada ayer tuve el percance del coche vale que os tranquilice todo el mundo que no ha pasado nada no me ha pasado nada simplemente se me ha variado el coche en la puta carretera pero bueno menos mal que fue ayer las gracias que fue ayer y no fue hoy en dirección a bilbao así que está todo solucionado y ya he conseguido otro coche para irme a bilbao así que muchas gracias a mi suegro y nada chavales nos vemos el lunes por la tarde haciendo directazo así que espero veros allí espero veros el lunes a tope y os cuento cómo ha sido qué ha pasado etcétera 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 así que os dejo con el vídeo adiós aquí hay gente aquí pregunto yo tengo una pistola en gris vale m4 que no está en mi casa en mi casa dice ahí pone oscar en grande y pelear en la calle tío en serio y yo aquí jugando a su madre yo pegarse pegarse te reviento aquí peña que se habla en el tronco vale 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 tranquilo tranquilo tengo dos francos abajo yo tengo uno es que si 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 él juega así hay uno abajo izquierda oscar izquierda abajo en la carretera nada tío tío que robada de kill que robada de kill perdón 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 pero robada eh pero robadísimo eh se ha suicidado se ha suicidado está ahí abajo tonto pero robadísima la kill eh dios que loco me he quedado todo loco eh todo pecho frío me he quedado perdón aquí uno aquí uno ¿qué hace cabrón? a mí me va a dar escucha este no se va a construir eh oye que estoy aquí ¿dónde? 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 sí pero que están pegando aquí abajo voy 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 que se está pegando el compañero tío tú tienes vida con la vida coño y a ti no te va nadie dime dime aquí bien Oscar bien pisita si tengo controlado tu vida tu vida te la veo desde la pantalla te veo la vida y a ti te estaba cubriendo yo pero se estaba pegando el uy me has puesto nervioso carancho aquello cógete vida Oscar ¿qué? cógete vida que ya está una bala de franco que me encanta caranchoa no le vuelva a dar vida déjalo ya está que está está muy tonto pero que tengo botiquín por eso ya está pero el chaval te ha dado un una fendita todo jugosa y tú la has despreciado ahí que ya el chaval ven el chaval el chaval está jugando bien pero si tengo botiquín tío caranchoa te voy a regalar un micrófono por tu cumpleaños cuando subamos a 200 suscriptores te regalo un micro de hecho baratito pero por lo menos un micro para que puedas conectarlo así que ya sabes comparte el canal con todos tus colegas con las redes sociales y cuando lleguemos y cuando lleguemos a 200 suscriptores te compro un micro y así hablas con nosotros y nos dices hola ay no que no quiero hola quiero jugar con ustedes esas cosas espero que no te haya molestado que te lo diga en plan bromita son bromis todos caranchoa que te he puesto unos corazones en el suelo y no me haces ni caso claro ya te los desprecias a ti claro ya está está disgustado contigo mira me hace caso vaya dos vaya dos con lo que me he hurtado son un shangui de pavo Iván Trujillo el que se han potrado a más de dos mil mujeres donde va para allá solo aquí que he visto una tía aquí yo y no puedo y no puedes resistirte a empotrar semejante monumento a dos mil ahí está a dos mil seiscientos a dos mil seiscientos es que ya es que dos mil quinientas noventa y nueve queda feo hay que redondear números claro hay que redondear chavales vamos Oscar y Caranchoa a dejar de hacer manitas vámonos tranquilo tranquilo es que no hay nadie no hay nadie sí no hay nadie pero vámonos vámonos para el token para el sogabón está más luto el sogabón que yo ve pero bueno si está luteado es que hay gente entonces quiero matar dos veces poco yo creo que sí gente creo ¿y si te matan? si me matan y no estás tú es porque tú no estás ahí es porque tú no has venido a rescatarme porque yo sin ti no sé hacer nada wow que frase más bonita porque yo sin ti y tú sin mí dime Oscar que voy a sufrir esto no me gusta mira Iván para ti esto mira, mira mira yo Iván el enamorador empezó enamorando a más de 2.500 mujeres y ahora enamora a los niños Dios hazte lo mirar a 2.600 a 2.600 mujeres ya es que por una por una sumo cien sabes por una sumo cien ahora ahí van 2.700 escúchalo o sea hay pedazo de lo y así compadre yo tengo la de zambú azul toma es una bendita ala y este toma ahí ahí te lo queda ¿cómo te has quedado? me lo he comprado flipando bro en la una escopeta azul arriba mía mía he dicho mía con un sorbete mío he dicho mía ¿eh? sorbete mío ¿eh? ¿qué no hay poro? esta gente que están jugando a unas hermanitas también los quiero aquí no, dáselo a los carros dáselo a los carros que yo estoy cogiendo setitas para ponerme a 50 y cuando estén 50 me estoy emocionando yo de verdad eres el amaestrador de niños el encantador ¿tenes balas de francotirador? ¿lito like? ¿36 tengo? si estuvieras en el directo si estuvieras en el directo y le dices like te daría balas pero no ¡eh! callarse, callarse balas, balas, balas chavales han disparado han disparado 180 en 180 en 180 han disparado otra vez ¿vale? están ahí en 180 aquí en las afueras de señorío ahí están yo le he dado un ¿eh? ¿quién ha disparado? ¿qué? ah, el caranchoa habrá disparado ¿eh? no, 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 no aquí arriba eso acaban a la izquierda no, no, no que no es caranchoa sí, 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 sí es verdad 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 por la espalda tú claro compadre pero vamos a matar primero a esta gente que están aquí no, no, no por la espalda y unos cuantos ¿eh? no, no, no estamos rodeados estamos rodeados eso tío, no, no, no irse, irse, irse irse, irse, irse irse, irse que nos hemos metido en medio irse, irse a socavón, a socavón a socavón a socavón, loco que nos hemos metido en medio de todo a socavón, a socavón a socavón y a esta gente los cogemos por la derecha los cogemos por aquí subirse aquí conmigo perdón me estaba hablando mi madre no pasa nada no pasa nada aquí, aquí, aquí están en 80 vamos, vamos 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 que haz ah, vale, vale que sea, cojones que lo he tumbado toma, caramba el killer cuidado hombre, el killer is the final candle nino, nino el Iván se ha pillado tu fe de rojo ahora se lo cambio ¿tienes otro franco tú, Lito? sí que me han quitado que hay gente delante que hay gente delante dejar de hacer polla nos vienen por aquí, por aquí y me lo quitas que yo yo cago si me estáis para no pichar cojones, aro aquí hay que matar a todo el mundo a la picha pues me llevo y yo me cojo a la minigana o qué, escucha ¿tenéis mini escudo alguno? no ¿tenéis balas de asalto? sí tengo 90 balas de de asalto y 200 balas de ligera también hay gente que no le pille la tormenta ¿de verdad? ¿para qué nos esperara, tío? ¿pero para qué? si lo que hay que hacer es que salir de la tormenta ahora voy, voy, voy acabo esto y voy yo vi sin balas de bueno ¿de qué? toma, toma, toma ¿de qué? dime, habla no, no, no vamos a llegar al punto primero aquí hay el totem, tío ¿eh? ¿eh? el carancho se está pegando ese, ese es el caranchoa sí ese es el caranchoa hay grieta en el totem y... oye, pobrecillo, ¿no? que le llamamos caranchoa picha el nombre que se ha puesto, tío ¿se llama así? eh, gente, gente, gente cogiendo la grieta pues que no la pille vale, le he disparado que no la pille no la van a pillar ni a no menos no la van a pillar toma, es hecho pues que vuelva pues que vuelva por el compañero o lo remato vuelve, no se ha ido por otro se ha ido por otro hay cuatro ¿le has dado, Lolito? sí, sí, sí muerto otro él se va a traer él se, él se, él se él se, él se él se, él sí que viene la tormenta si se quedan en la tormenta van a morir si se quedan reviviendo al compañero quédate ahí Iván, Iván quédate ahí quédate ahí construyete ahí construyete a Artura vamos a cogerle a Artura Oscar, Oscar aquí arriba eso es recargarse las armas chavales que nos vienen eh, vienen, vienen catorce espera que acabo esto se van a quedar ahí a morirse y si no van a querer dar aquí la vuelta muerto, muerto se han muerto allí se han muerto allí en la tormenta hay hoguera y todo me meto me meto porque hay botequín y todo quedarse aquí no os vayáis me la juego yo estoy contigo Lito joder pero busqué el punto tío y mira mi vida tío toma, toma si para eso he ido por la hoguera cabrón ah, vale ahora yo yo me he cargado uno de ahí me he hecho el botequín nos vamos con esta gente y pongo la hoguera allí con esta gente que también lo necesita me digo las vendas vale he dejado aquí esto Lito si lo quieres aquí ven ven me dice ven 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 me hace pam 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 luego pum 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 y todo eso con amor se pelean bueno pichad pues que se va a hacer mira Caranchoa ha matado uno ahora, ahora, ahora si Caranchoa está killer Caranchoa lleva tres bajas y nos han disparado desde la izquierda a esta gente y como lo vea lo reviento voy Caranchoa voy Iván voy estamos viendo ¿dónde está? ¿dónde está Oscar? allí donde está el salto de la construcción y por allí también hay gente wow Caranchoa tú que se ha ido a rusear me ha tumbado para chuparla solo por venir por las parras eh ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué hace? ahí mira mira se ha ido para abajo ven 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 uy eh mierda uff buenísima vale tengo dos campfire y yo me voy a echar vale tengo tengo bidón vámonos 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 que tengo balas para daros venirse 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 aquí porfa quedan dos venirse porfa vamos aquí vale vale venirse porfa que os doy balas y os doy de todos Caranchoa ven porfa venga balas balas yo no necesito de fusil somos 78 nada más de fusil de asalto toma 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 de fusil escopeta de franco franco escopeta franco ya 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 venga quiere comerte ligera toma madre cuántas quiere venga ya tiene 900 chavales quedan dos nada más aquí aquí a la estructura con 900 balas no paro chavales esto se sube esto se sube son 10-15 bajas en el cuadrón con el Caranchoa mi primera partida que voy a subir con Caranchoa Caranchoa báilate ahí un tango eh aquí aquí delante puede ser ahí sí sí mira eso con la ligera otra vez no no yo me he hecho la última no 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 me la he hecho yo pues yo tiene cuatro chavales tengo tres bajas bien Caranchoa eh pues no está contado a los dos ocho asistencia tío o sea yo flipa yo me llevo cuatro bajas cuántas habéis hecho yo cinco yo yo cuatro y el tres adiós diez catorce dieciocho diecisiete mentira diecisiete bueno chicos